Digo cosas temido tal vez hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto, me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué, pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones Digo del mundo del tiempo, soy preso de tu amor es cierto Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde mi corazón Será que estoy pagando una condena cuando más te necesito aquí Será que esta tristeza que hoy me enreda en tu presencia volvería a reír Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tú no estás